Música Si bien hoy en la fecha lo único que hicimos bueno, inaugurar unos cartelitos que mandamos hacer para la comisaría bueno, en combinación justamente al día de la policía que es el día lunes 17 de abril El día lunes se va a hacer un acto, pero ya en Neuquén, ¿no? Si, se hace el acto central ahí en la ciudad de Neuquén conmemorando los 60 aniversarios de nuestra institución Bueno, un mensaje a toda la familia policial Si, bueno, aprovecho para mandarles ahí mis felicitaciones el reconocimiento a la familia policial dado que ellos siempre están en las buenas y las malas con esta profesión que, bueno, que no es nada fácil para llevarla en el día a día Sabemos que día a día están dispuestos a trabajar en la seguridad ciudadana en el cuidado, en el cuidado de las personas y también valoramos a la familia policial que ayuda a que ustedes estén siempre atentos y que también tienen horas de sacrificio, horas de angustia es una gran familia la familia policial y nos sentimos realmente muy orgullosos de ustedes y los felicito para el día lunes que tengan un día maravilloso y que se sientan siempre muy honrados de pertenecer a esta fuerza y que tengan la voluntad siempre de cuidar y de cuidarse y de cuidar su institución que realmente nos honra que tengamos una institución valiosa y que más allá de las cosas que a veces ocurren siempre están al frente y están tratando de superar momentos difíciles y hago también un pequeño reconocimiento al policía rural que nos dejara a Conchele Aida Bueno, ¿algún hecho para destacar en las últimas horas? Sí, la semana pasada bueno, hemos tenido algunos hechos de relevancia unos robos importantes en la terminal y en algunos locales comerciales pero gracias a la colaboración al trabajo muy minucioso de parte del personal de la brigada de investigaciones el personal de cámara que está sentada acá en la unidad como ha sido el personal de la comisaría 23 se llevaron a cabo algunos allanamientos con resultados altamente positivos dado que se pudo dar con la persona que andaba delinquiendo y se pudieron recuperar el 80% más o menos de las cosas que fueron sustraídas Se vienen dando varios hechos así, robo de celulares así en la vía pública ¿son gente de acá de San Martín de los Andes o gente oportunista que viene de afuera? Son gente oportunista justamente de otras localidades ni más lejos esta mañana también que se está en etapa de investigación una mujer a una mujer que circulaba ahí por la zona céntrica le arrebataron el celular el personal alertado de la situación procedió a la demora de estos dos malvivientes y bueno, se hace está dando intervención a la justicia Y pedir la participación del vecino que denuncie cualquier tipo de hecho incluso ante cualquier movimiento sospechoso que también pueda ser el pedido del personal policial para que vaya y se confirme o no si se trata de algún de algún oportunista alguien que quiera hacer algún robo Correcto nosotros tenemos una guardia permanente las 24 horas todo el mundo sabe llamo al 101 es gratuito tenemos móviles en las cuadrículas y personal que anda continuamente bueno, tratando de abarcar la jurisdicción que nos compete y ante cualquier llamado de vecino el móvil se dirige inmediatamente al lugar y bueno, ahí se corrobora qué es lo que hay ¿no? Muchas gracias y feliz aniversario Bueno, gracias a ustedes por venir ¡Gracias!